La Copa Libertadores es, sin duda alguna, el torneo más preciado a nivel de clubes en América. A lo largo de sus más de seis décadas de vida, han pasado grandes jugadores, entrenadores y equipos que marcaron época, y dejaron una huella imborrable. Es por eso que en Línea de 5 hemos decidido repasar una por una las ediciones de la Copa Libertadores, desde la primera en 1960 hasta el día de hoy. ¿Quieres conocer todos los detalles de la segunda edición del torneo más importante de América? Quédate con nosotros, que aquí te lo contamos. Luego de una bien recibida primera edición de la Copa de Campeones de América en 1960, por parte de los aficionados, la Confederación Sudamericana de Fútbol optó por realizar, en 1961, una continuación a la hoy llamada Copa Libertadores. Este torneo, a diferencia de su antecesor, contó con una gran novedad, la inclusión de dos nuevas federaciones, la de Ecuador y Perú, siendo Venezuela el único país de la región que seguía sin tener representantes en este evento. Independiente de Argentina, Jorge Wilserman de Bolivia, Palmeiras de Brasil, Colo Colo de Chile, Santa Fe de Colombia, Barcelona de Ecuador, Olimpia de Paraguay, Universitario de Perú y Peñarol de Uruguay, equipos campeones de sus respectivas ligas, serían los participantes de este torneo, el cual se desarrollaría entre abril y junio de 1961. Al igual que en la primera edición, todos los equipos arrancarían desde cuarto de final, a excepción de Santa Fe y Barcelona, que jugaron una fase previa entre ambos para definir al último clasificado a esta instancia. El primer partido se jugaría en el Campín de Bogotá. En ese recinto, Santa Fe hizo respetar su localía y goleó por 3-0 a los ecuatorianos, con dos goles de Osvaldo Pansuto y uno de Alberto Perazo, todos en el primer tiempo. Ya para la vuelta, el equipo colombiano volvió a pegar primero por medio de Perazo, pero el ídolo reaccionó y con gol de Horacio Romero empató el marcador. No obstante, Osvaldo Pansuto volvió a adelantar a Santa Fe. Por último, otra vez Romero selló el 2-2 final al minuto 58 del partido. Es así como con un global de 5-2, los bogotanos se clasificaron a los cuartos de final. La primera llave de esta instancia lo disputaron Olimpia, el actual subcampeón, contra Colo Colo. En el partido de ida, el decano obtuvo un gran resultado y goleó por 5-2 en el Estadio Nacional de Santiago. Los goleadores del cuadro paraguayo fueron Antonio González, Pedro Antonio Cabral en dos ocasiones y Benicio Ferreira también con un doblete. Mientras que los anotadores del equipo chileno fueron Enrique Ormazábal y Jorge Toro. Ya en la vuelta, Colo Colo pudo redimirse y ganó en Asunción por 2-1 con goles de Ormazábal y Luis Álvarez, mientras que Olimpia marcó por medio de Antonio González. Sin embargo, esto no le alcanzó al equipo chileno y quedó eliminado por un global de 6-4. En la siguiente llave, Peñarol empezó goleando en el partido de ida a Universitario de Perú por 5-0 en el Estadio Centenario de Montevideo. Los anotadores fueron Juan Joya en dos ocasiones, Alberto Spencer también con un doblete y José Sacía. Ya en Lima, la U hizo respetar la casa y derrotó por 2-0 a Peñarol con goles de Ángel Uribe y Tomás Iwasaki. Si bien este resultado igual los dejaba fuera de las semifinales, es necesario resaltar que los cremas lograron su primer triunfo en el torneo ante nada más y nada menos que el vigente campeón de la Copa. Siguiendo con los enfrentamientos, Independiente haría su debut en la Copa contra Palmeiras, que también disputaría su primera edición del torneo, irónicamente en la cancha de su clásico rival, Racing Club. En ese encuentro, los brasileros golpearon fuerte y derrotaron al Rojo de Avellaneda por 2-0 con goles de Guildo y Sequiña. Ya en la vuelta, en el Estadio Pacambú de Sao Paulo, Palmeiras volvería a mostrar su superioridad y derrotó por la mínima a Independiente con un gol de Geraldo Escoto, al minuto 40 del primer tiempo, clasificándose así a las semifinales. Por último, Jorge Wilsterman e Independiente Santa Fe decidirían al último clasificado a las semifinales en un reñido encuentro. La llave empezaría en Cochabamba, en donde el aviador derrotaría por 3-2 al equipo colombiano con dos goles de Renan López y uno de César Sánchez, mientras que para los bogotanos marcaría Osvaldo Pansuto y Roberto Castro. Ya en el Campín, los locales derrotarían por la mínima al cuadro boliviano con un solitario gol en contra de Óscar Claure, dejando la llave empatada. Según el formato de ese año, de existir igualdad en goles en ambos encuentros, se debería disputar un encuentro de desempate en terreno neutral. Sin embargo, este nunca se realizó y Santa Fe accedería a semifinales por medio de un sorteo. Los clasificados a las semifinales serían Olimpia, Peñarol, Palmeiras e Independiente Santa Fe. El destino quiso que la final del año pasado se reviva, por lo que uruguayos y paraguayos se volvieron a ver las caras, mientras que brasileros y colombianos definieron el otro cupo a la final. En el partido de Eida, jugado en Montevideo, Peñarol derrotó por 3-1 a Olimpia con goles del peruano Juan Joya. Núber Cano y Luis Cubilla, mientras que Antonio González marcaría el único para el decano. Ya en Asunción, al igual que en 1960, la previa del partido estuvo cargada de mucha atención en las tribunas. El partido empezó bien para Olimpia, que a los 10 minutos ya estaba ganando el partido con gol de Luis Doldán. Sin embargo, a poco más de 15 minutos para el final, José Sacía de penal marcaría el empate para los uruguayos. Pero la historia no quedó ahí, ya que Luis Cubilla, al minuto 80, pondría el 2-1 definitivo a favor de Peñarol, clasificándose a la final. Este hecho ocasionó una molestia general por parte de Olimpia, que terminó con dos expulsados y disturbios en las tribunas al lanzar naranjas al campo, tal cual sucedió un año antes. Asimismo, los hinchas de la O intentaron derrumbar la puerta del vestuario de Peñarol. Como dato curioso, el árbitro del encuentro de devuelta fue José Luis Pradaude, el mismo que dirigió la final de 1960. En esta ocasión, su suerte no cambiaría, ya que recibió el impacto de una piedra en pleno partido. Ya en la otra llave, Independiente Santa Fe y Palmeiras empatarían a dos en un duro encuentro jugado en el Campín de Bogotá. Alberto Perazo y Roberto Castro anotarían para los colombianos, mientras que Guildo y Chineciño harían lo propio para el Berrao. Por otro lado, en un encuentro desigualado disputado en el estadio Pacaembu, Palmeiras sellaría su pase a la final al golear por 4-1 a Independiente Santa Fe. Los anotadores fueron José Romero y Humberto Barbosa, ambos con un doblete para el cuadro brasilero, mientras que Óscar Motura anotaría el del honor para los colombianos. Tras estos resultados, Peñarol y Palmeiras definirían al campeón de la segunda edición de la Copa Campeones de América. Mientras uno buscaba sellar su bicampeonato, otro trataba de lograr la proeza de salir campeón en el año de su debut en el torneo. El partido de Eida se disputó el 4 de junio de 1961 en el Estadio Centenario de Montevideo. Esa tarde, el local derrotó al cuadro brasilero por la mínima con un gol de Alberto Spencer al minuto 89, desatando la algarabia entre los hinchas uruguayos. Es así como llegamos al 11 de junio de ese mismo año, fecha en la que se disputó la final de vuelta en el Estadio Pacaembu. Al minuto 5, José Sacía marcaría el 1-0 a favor de Peñarol, dejándolo a menos de un paso de la gloria. Palmeiras tomó el protagonismo del partido, y producto de esto empataría el encuentro por medio de Nardo al minuto 70. Sin embargo, los brasileños no pasarían de la igualdad y el encuentro acabaría empatado a uno, dándole el bicampeonato a Peñarol en suelo brasilero. Toda una hazaña. Ese día el man ya formó con Luis Maidán en el arco, William Martínez, Nuber Cano, Edgardo González y Roberto Matosas en la defensa, Walter Aguerre y Luis Cubí en la volante, y Ernesto Ledesma, Alberto Spencer, José Sacía y Juan Joya en el ataque. El entrenador fue el legendario Roberto Escarone. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y activa la campana de notificaciones, para no perderte de esta serie que repasará uno por uno todos los torneos de las competencias más importantes de América, ni ninguno de nuestros otros videos. De igual manera, si tienes alguna sugerencia para un tema o quieren dejar algún dato, escribe en los comentarios que estaremos atentos a todo lo que nos digan. Por último, no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Nosotros somos Línea de 5. Hasta la próxima.